Se viene realizando el proceso de vacunación por parte del Ministerio de Salud, específicamente en el local de la Concha Acústica, de 12 a más años. Según el responsable, se están cerrando brechas en algunos casos, en tercera dosis y también en segunda y primera. Actualmente existe un buen porcentaje de vacunados en las tres dosis. Ya nosotros estamos continuando con todo este proceso de vacunación. Ya hace más de un mes aquí en la Concha Acústica. Estamos iniciando esta semana, el día de ayer, con la vacunación de 12 años en adelante. Continuamos hoy día y como ustedes observan, hay poca afluencia de la población. Ya quizás porque ya se está cubriendo la cantidad de personas vacunadas. Como ya es de su conocimiento, cada persona necesita tener sus tres dosis de vacuna. Entonces hay muchos que ya han recibido sus tres dosis. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es tratar de cerrar brechas en esta población de 12 en adelante. Estamos utilizando también la estrategia de los mercados. Hay brigadas que han sido desplazadas al mercado Huequito, al mercado Hueco. Ellos se están vacunando también para que tengan la posibilidad de que toda la población sea vacunada. Y acá como puestos fijos estamos justamente vacunando, tratando de cumplir nuestra meta esta vez. ¿Cuál es la programación de esta semana de ustedes? La programación es lunes, martes y miércoles, puesto fijo aquí en Concha Acústica de 12 años en adelante. Y también se está vacunando en los diferentes mercados. Y jueves, viernes o jueves, viernes, sábado es vacunación niños de 5 a 11 años. Los horarios, por favor. Los horarios. Es de lunes a viernes, de 7 y media a 1 de la tarde. Y el día sábado es de 7 y media a 12 de mediodía. ¿Por estas fechas no se está haciendo el vacunatón como se solía hacer el día sábado? Estamos programando vacunatón el tercer viernes de cada mes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la próxima semana, el próximo viernes, tenemos programado realizar el vacunatón como corresponde dentro del cronograma. Vicente, ¿cuál es el porcentaje ya de vacunados en su tercera dosis en estos momentos? Estamos avanzando, nos están informando constantemente el porcentaje que tenemos, no solamente a nivel de Terapoto, sino a nivel de la región San Martín.